¿Cuántos años tiene hoy aquí de aquí de años? ¿Cuántos años tiene? ¿Uno qué? ¿82 tiene usted? ¿Y cuántos años tiene trabajando aquí? ¿Tiene mucho tiempo ya o qué? Tengo un rato ¿Un rato? ¿Y mucha gente viene a estar aquí boleando los zapatos o es muy poco? Sí, en veces vienen, en veces no sé ¿Hace? ¿Y todo este mueble este lo armó o lo compró usted? Sí, lo mandó a hacer ¿Cuál es su nombre? Humberto Ruiz Relas Ah, bueno El estado de Sinaloa ¿Ah, Sinaloa? ¿Y aquí se casó usted va? Sí, el estado de Sinaloa Bueno Tiene muchos años trabajando aquí Más un video cortito nada más para ir conociendo Bueno, no se me veía eso El chesurro se encuentra aquí en la vela de Doris A un lado del mercado municipal ¿Y cuánto cobra por la limpieza de cada zapato? Por par 20 ¿20? 20 pesos, mira Está bien, 20 pesos Está barato y dura mucho tiempo Es un video cortito nada más, fin del video ¡Malá! DA